Todavía no han ganado, sigan como hasta ahora Perdemos al... El enemigo tiene A Tomamos C C controlado UAV hostil avistado Todavía no han ganado, sigan como hasta ahora Perdemos al... Perdemos al... El enemigo tiene A Paquete de ayuda a la espera Tomamos C UAV listo para misión C controlado UAV hostil avistado Atención Atención